La migración es en Estados Unidos. Lo de México ya adelantaba un poco el carácter histórico de muchos de estos problemas. México fue amputado el 60% de su territorio por los Estados Unidos y la presión mexicana para entrar es vamos a nuestras tierras de antes. Allí donde los españoles llevaron el caballo y los indios se convirtieron en jinetes y el indio Jerónimo, el famoso Jerónimo, hablaba español y era cristiano bautizado. Y la decisión de los colonos, digamos, del este de los Mayflower y todo esto, las 13 colonias famosas empujando hacia el occidente se llevaron en los cachos a todos los indianas que los mataron porque hubo masacres impresionantes en toda la llamada conquista del oeste. Entonces esas heridas históricas están allí. La presión demográfica mexicana está allí a nombre de aquellos derechos históricos de la nueva España. De sus territorios en Norteamérica. Pero está sobre todo que hay una alianza comercial con Estados Unidos. Esa alianza comercial del pacto de del pacto común de Canadá, Estados Unidos, México genera para México recursos impresionantes. Es empleo directo en México en lo más avanzado de su industria de exportación hacia el comer, hacia el Estado, hacia el territorio norteamericano. De manera que no hay razones para una gran migración mexicana, pero sigue siendo mayores las posibilidades de crecer el nivel de vida y en los niveles de propiedad y de formación de los hijos, etcétera, al traerlos de Estados Unidos. Siempre preferían ser una presión normal, natural, vegetativa, digamos, de los mexicanos. Eso es distinto a la migración cubana, que quieren venir a formar parte de lo que en 20 o 30 años será la fusión del pueblo cubano de Florida con el pueblo cubano de la isla, las restauraciones capitalistas del futuro. Hay varios países que son definitivamente originales en ese planteamiento. Uno de ellos es Cuba. Corea del Norte y Corea del Sur se fusionarán algún día en los próximos 10, 15, 20 años y la burguesía ya está hecha desde el sur y la cultura capitalista ya está hecha también en Corea del Sur. Es exactamente lo de Florida. La burguesía cubana ya está en capacidad de poner una economía común de la isla con la Florida y el pueblo cubano de la Florida va a enseñarles rápidamente a restituirse a la propiedad privada en Cuba. ¿Cómo es que se funciona en capitalismo? Bien, esa suerte no la tienen otros países, que son capitalistas súper arruinados, como los hondureños, los guatemaltecos, qué sé yo, o los propios fenómenos que están ocurriendo en América del Sur, que son economías capitalistas que llegaron a un techo y ahora se derrumban, se derrumban y van a unas decadencias horribles, como la Argentina, por ejemplo. La Argentina tiene una presión para salir de emigrados, los jóvenes sobre todo quieren fugarse de aquel infierno del populismo y del estatismo socializante, de las locos Kirchner, esto, y de su empleado allí, Fernández. Entonces, cada país tiene, en Chile en este momento hay una esperanza que ha surgido con las elecciones, esta la primera vuelta, donde Katz, de la derecha, de digamos de filial pinochetista, aunque no lo diga, recoge las mejores tradiciones del capitalismo chileno, que había cambiado radicalmente, en positivo la suerte de los chilenos en los últimos 30 años. Y que de todas maneras había los brutos estos de los socialistas estatistas con ganas de devolver a Chile y volver otra vez a la maña de que anda, de buscar repartir lo que no es de ellos y imponer leyes de género y todas esas porquerías del marxismo cultural de Nuevo Tito.